Hoy es el Día Mundial de la Salud y nos parece que es un día oportuno, adecuado, para reafirmar nuestro compromiso con Osakidecha. El sistema público de salud requiere de una reanimación. Necesitamos un desfibrilador y yo creo que la izquierda independentista va a ser ese desfibrilador para reanimar Osakidecha, para poner en pie otra vez Osakidecha. Y esto exige, sí, un pacto de país. Un pacto de país porque las soluciones son estructurales. Las medidas para poner en pie otra vez Osakidecha son estructurales y esto solo se puede hacer mediante un pacto de país. Pero para eso la primera condición es asumir las responsabilidades de lo que nos ha traído hasta aquí, hasta ahora. Porque esa es la primera condición para hacer un diagnóstico correcto. Y si no hacemos un diagnóstico correcto, no vamos a poner las soluciones que se requieren hoy en Osakidecha. Nosotros y nosotras nos comprometemos a ello, desde la honestidad. Nos comprometemos a poner en pie otra vez Osakidecha. Gracias. 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 Gracias.